Bienvenidos al canal de Mika y Yami Y yo soy Yami para los que se confundan ¿Se confundan? ¿De qué se confunden? De los nombres Yo soy Mika, ella es Yami Ella es Yami, yo soy Mika Yo soy Mika, ella es Yami Yo soy Yami, ella es Mika Yami, 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 Yami Mika, Mika, Mika Soy su mami Sí, en mi momento y yo Bueno, ¿y qué vamos a hacer hoy? La voy a maquillar ¿Me va a maquillar? ¿Cómo? No sé Karol ¡Sevilla! ¡Joder! ¡Qué rico esto! Te voy a poner ese río y el otro ¡Ah! Tiene un olor tan rico esto Me lo puse ¡Ah! ¿Sí me vas a maquillar? ¡Santo cielo! ¡Santo cielo! ¡Es remoya! Voy a quedar divina Empezamos Empecemos Pues Pues empecemos ¡Oh yeah! ¡Empecemos! ¡Oh yeah! ¡Empecemos! ¡Oh yeah! Nos tenemos que acercar un poco más para que ellos puedan ver todo lo que vos estás haciendo Ella está haciendo todo lo que me va a sacar todo lo que necesita ¡Tum, tum! ¡Tum, tum! ¡Ah! Miren Acá está su su caja Es el tema que yo Acá se saqué todo Ah, ¿por qué haces todo ya? Bueno, vale Así Ahí va Así ¡Apoyemos! 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 Y comenzamos Pero si no vamos a poder Así que yo te lo sostengo así ¿Vale? ¿Y si? Vamos a tener que sostenerlo ¿Sostengo? Empiezo Una Karen se guisa ¡Súper blanca! ¡Una! ¡No! ¿Me vas a pintar toda la cara? ¡No! Lo más que Bueno, vale Yo me pongo más atrás porque necesito que vean que voy a usar Ajá, ajá Bueno, voy a empezar usando Bueno, vas a empezar usando Esta paleta me dio Esa paleta Estos colores se mezclaron demasiado porque se me perdió un papelito Más le importa Vale Bueno, vamos a usar este Bueno, voy a usar este súper que está Esa es mi celular Que me estoy quedando sin batería Ah, y después me voy a tener que sacar todo el maquillaje Bueno, lo estoy pintando un poquito Ah, que estaba en pausa No? Ah, perfecto Lo usé porque pensé que me iba a poner para subir pero no Así que siguieron el cortecito Fue sin querer Fue sin querer Fue sin querer Yo también me quiero ver ¿Cómo estás ahí? Le estoy intentando pintar la cara A mi mamá Tienes face blanquita No, no No tengo Dale, acá tenés face blanca No, eso son Bueno, dale Bueno, continuamos Continuemos Bueno Está poniéndose más blanquita Sí Yo soy blanquita Pero no súper como Karol No Así Espérate que te muestro Dale Mirá los diferentes tonos Bueno, pero a ver si me los ojos y la boca así Mirame Tenés que quedarlo más parecido En esa foto deben ver que está rubiesita Y no le voy a poner la peluca porque la vez pasada que hicimos el make-up de mal Arruiné el maquillaje poniéndole la peluca ¿O no? Ajá Ah Y si tiene intriga No, no la podemos desenredar Y ya Bueno, vale A ver qué más se ve Vamos a seguir poniéndole En los ojos En los ojos Tiene acá negrito Ajá Y después tiene como un doradito Uff A que se cerró Ah, no quiero por acá No sé Tendríamos que llamar a nuestro padre A mi papito Ya Eh Lo fuimos a comer Es un white Pero no podemos abrir esto ¿Qué cosa? ¡Papi! Papucho Dame, dame, dame Dame, dame Dame la misma Ajá ¡Papi! ¿Cómo lo abre papá? No sabes esto No, no sabes esto ¿Cómo se lo abre? No sabemos No, 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 no Me haces un truco Dale, 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 dale ¡Ajá, já, já! ¡Ajá, já! ¡Ajá! ¡Ajá! No, no, eso no lo vio en pero Si no pueden Así cualquiera Pero si no pueden Esa me está enseguida Mira ¡Vuelve! ¡Ajá! 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 Bueno, bueno Bueno, esta panita En esta paleta En esta paleta ¿Tiene la paleta? ¿Ajá, já? ¿Tiene la paleta anterior? No, pues no puedo, no puedo Fija en el video anterior ¡Ajá! ¡Ajá! ¡No, no, no, no! ¡Dale, dale, dale! Dale, va Fija en el video anterior Habrán visto que compré Esta paleta Bueno, así que Dale Rápido, rápido, rápido Tiene Hay Cada un botón ¿No? Y vamos a ponerle Con mi pincelito Ajá No me pasa bien No me pasa bien Sí, a eso se les ve divertido, ¿no? Pero yo No me quiero mal Y vos abrís el ojo Y te arranco las pestañas ¿Abrís el ojo? ¡Wow! ¡Así va queriendo! Dale ¡Abrís el ojo! 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 Podcast Radio El otro día Ella me había prometido Que le iba a maquillar para unos 15 Que iba a tener Y no me lo cumplió No la maquillé Es que no tuvimos tiempo, mika Estuvo todo muy al momento Bueno, seguimos Con este ruborcito Tengo dos acá Voy a usar este, la rosita Y es como los tonos que sacaron No, podemos hacerlo Te queda 4 minutos No, porque tenemos que Maquillaje en 10 minutos se va a llamar el video Maquillaje caro en Sevilla en 10 minutos En realidad no son 10 minutos Porque cuando te puse te va a pedir 10 minutos 15 Mira, si este video termina en 10 minutos Pone en los comentarios Hashtag Mami Mala Dale Te queda poco tiempo Te quedan 3 minutos Te quedan 10 minutos Te quedan 3 minutos Cerra la boca No, así no Bueno, dale Te quedan 10, 3 3 minutos Me dejaron sin trabajo Ah, sorry, sorry, sorry Está bien Vamos al Este es el color exacto Mamá vino de trabajar Y Se está aprendiendo en esta Que la verdad Después de un día Bastante largo de trabajo Ponerse a ser La modelo De la maquilladora Número 1 1 1 1 Es muy complicado Ay Vamos a ver Ajá Esta es la parte como más Esta también es urológica Si lo escuchan de fondo loca Es el camarógrafo triste Después de mandar a ser la misma Después se quedaron No terminamos No Te quedan 2 minutos 1 minuto y medio No te concentres Minuto y medio Te quedan 1 minuto y medio Minuto y medio Ponganle los comentarios Mamá Mala Minuto y medio Ponganle los comentarios Ya a mi Mala Un minuto Ponganle los comentarios Mi Mala Llaman 9-11 Que estamos en el Firehouse Play and skills Dime Hey Aprendetelo Paz Siga el tutorial Let me see you do it Firehouse Firehouse Ay no estoy dormiendo Bye Ay no voy a dormir Ay no voy a dormir Cómo se me voy a dormir Le estoy haciendo una bolita De que me agarré Las dos mechones que tiene Por la oreja Esta así Esta rocita Tiene que quedar Así Ay parece el perfil de otra persona ¿Qué pasó? Abrí los ojos Mira para el pasado Pero no Pero con tu ojo No puedo No me veo ¿Le saco una foto? Ahí está Y con esto Como que así Se lo pones para adelante Te haré que fíjate que está Con la voz así Y ahora Con la corita La voy a pelar Primero Porque siempre cuando te hace Te lo enfriera O sea Dele like por este peine Es para mascarte la piel Para hacerte mimito Listo se termina No Se termina tiempo No Tres Dos Uno No No Te tenés que padecer Acá de Sevilla Y por esto Le van a ir No No Me distraí Bueno Pongan en los comentarios Ya mi mala Queremos el canal que sea de Mica Queremos que sea Mica solo O si no me abre Mica No 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 ¿Sabe qué? Y la colita La divina ¿No? Mira La peli La divina Yo no sé prácticamente que esté vacía ¿No? Va No Ya está El peinado está divino Yo creo que él tiene un muño Ah bueno Me hace ser moño ¿Qué muño más? ¿Qué muño más? Oye Así Vamos a Así Así Esto abajo Ajá Lo haría con invisibles pero no tenés más Ahora Ay No te muevas más No me muevas más Vení más atrás Ahora Me necesitan Sí Sí Bueno Es mejor que sea una invisible ¿No? Ajá Pero no te muevas Miren cómo queda hasta ahora Hasta ahora No te muevas Así está lindo ¿Sí? Sí Sí Para mí sí Pero Vamos a peinarlo más Bueno Chicos y chicas No terminamos Pero es muy largo el video Se hace muy largo Mickey Mouse Chicos y chicas No terminé de peinar Nos vemos No se lo ven No se los ven Andres Si no se os ponen No, para No, para No, para Lo que tenemos atrás Lo que vamos Ay, no, así Bueno, no, para Te está no tu moño Bueno, le hacemos el moño de hueito Bueno Bueno, así es como que hasta ahora Pero tenéis de sí Y en los comentarios Me ponen para ustedes Cuál que usarían Tengo este Este de una florecita Y este de dos Como, este es más chiquitito Listo Amigos, nos vamos Le vamos a agarrar Acá, o sea, con el mechoncito Le da la puerta ¿Y qué van a hacer? Tienen que hacerlo rápido Nos vemos otro día Bye Suscríbanse